Esto lo he mencionado en otras notas. Quiero dejar claro que todas las unidades que salen de la empresa salen con las ventanillas abiertas en cumplimiento del decreto 980. Nosotros tenemos un proceso de checklist en el cual tienen que respetar todas las unidades al salir. El hecho de que salgan con la ventanilla abierta es parte del checklist. Por eso yo te digo que cuando se verifica una unidad con ventanilla cerrada es porque estoy seguro que la cierran los pasajeros. Las unidades nuevas, las unidades que han venido a dar soporte para descomprimir esta cuestión que genera esta pandemia. La necesidad de más frecuencia. Para que haya mayor distanciamiento y para colaborar en esta cuestión crítica, sanitaria. Las unidades vienen con una ventanilla en la parte superior que se abre y queda abierta. Porque esos son colectivos con aire acondicionado. Así es. ¿Y esas ventanillas se pueden abrir igual? Se pueden abrir. ¿Están celiadas? No, claro que no. Por fábrica vienen, las podés abrir. Sí, totalmente. Y están, salen abiertas. La unidad sale al igual que las nuestras, las de todos los días, salen con la ventanilla abierta. ¿La empresa puede hacer algo, los choferes digo, pueden hacer algo ante los pasajeros que la cierran? Sí, mirá, están los orientadores que colaboran con el municipio, que en los puntos críticos asisten a esto, digamos. Y cuando veis que hay una unidad con la ventanilla, las ventanillas cerradas, les pide al público que las abran o ellos mismos por ahí las abren. Le informan a la gente que tiene que ser así. Sí, sí. Bueno, otro punto al respecto de lo que quería responder, Carlos. Habla del decreto 980, justamente de esto de las ventanillas. Y bueno, ustedes que lo responden, que básicamente vienen así, salen con la ventanilla abierta. Así es. En todo caso, dice usted que es responsable de los pasajeros ya cumplir con... El decreto mismo menciona que las personas deben velar o deben cumplir con las normas sanitarias vigentes. O sea, no solamente la empresa tiene la obligación de cumplir con los requisitos estipulados en ese decreto, sino que los pasajeros también deben observar el uso del barbijo, no utilizar el celular, mirar hacia afuera. ¿Hay alguien que suba externo a las empresas, digo, por ejemplo, a subir al colectivo de inspeccionar que esas cosas se cumplen? Digo, porque también ayudaría, ¿no? Sí, sí. Que alguien les diga a los pasajeros de la municipalidad o del gobierno. Los orientadores que están ubicados, digamos... La empresa trabaja para la empresa. Sí, sí. Esos trabajan para la empresa, pero la función es justamente esta. Digamos, orientar al usuario a que cumpla las medidas sanitarias. Bien. Hay un punto, uno de los puntos que quieren responder, que dice que no faltaron pasajeros que aseguran haber sido conducidos por alguno de los choferes que trajeron los colectivos desde Buenos Aires, que habían llegado... ¿Fin de semana pasado o fue el anterior? Hace dos semanas ya. Hace dos semanas, sí. Y que dejaron testimonio de eso en las redes sociales. ¿Manejaron los choferes que vinieron de Buenos Aires trayendo los colectivos? ¿También están manejando estos micros acá o lo hacen los conductores misioneros que siempre estuvieron? Bueno, justamente es un punto, digamos, muy importante a destacar. Los conductores que trajeron las ciudades de Buenos Aires están cumpliendo la cuarentena en el hotel desde el momento que han llegado. Ajá. No salieron. No salieron. ¿Ni manejaron ni anduvieron por la costanera ni nada por el estilo? Los conductores que han venido de Buenos Aires no han conducido unidades... Hago foco en la observación de que hubo conductores de Buenos Aires conduciendo unidades de Casimiro. ¿En el servicio? No, de ninguna manera. Los conductores que han utilizado las unidades que han venido de Buenos Aires son conductores de Casimiro. Solamente los que ya estaban acá, los que siempre trabajaron... Son los conductores locales. Conductores de ustedes, básicamente. Así es. Bueno, y habla también de una transcripción que ustedes consideran maliciosa, que nosotros hemos transcrito de manera textual, al respecto a declaraciones del diputado Isaac Lenguaza, que es un comunicado que mandó el diputado que habla del número de personas que viven en Itambé, Guazú. Y bueno, dice con el número actual de personas que viven en Itambé, Guazú, que son 22.000, entre paréntesis es inexplicable que una sola empresa le preste servicio de colectivos, sobre todo en el marco de la pandemia. No les facilitan el traslado, ni les garantizan la prevención de contagios, salvo que exista un especial interés en dejar el negocio a un solo grupo empresario. Declaraciones de Lenguaza, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué tienen para decir ustedes con respecto a esto? Bueno, nosotros realmente consideramos que el contexto de la nota, sumado al punto de la ventanilla cerrada, de que hubo conductores de Buenos Aires que han conducido unidades locales, la conjunción de esa información, a nosotros, a la compañía, a la empresa, les resulta, digamos, tendenciosa. ¿Por qué? Porque orienta el pensamiento del usuario a que la empresa no cuida al usuario, no cumple con la normativa sanitaria, y que además tiene, digamos, cierto poder en la decisión de quién ingresa o no al barrio, en este caso, al complejo Itambé, Guazú. ¿No son ustedes los que deciden eso? Nosotros no, digamos, obviamente es el poder concedente, exactamente. Nosotros hemos brindado servicio en el marco de las autorizaciones que nos autorizan a hacerlo. Digamos, no estamos en ningún caso cumpliendo un recorrido que no estemos habilitados. ¿Y tampoco son ustedes los que se niegan a que pueda entrar otra empresa a ese barrio, digamos? Nosotros no nos podemos negar, digamos, no es nuestra potestad decir esta empresa entra o esta empresa no entra. Lo que hacemos es estar atentos a brindar un mejor servicio. Y en este caso, en esta situación de pandemia, brindar un servicio que esté acorde a lo que exige, digamos, el contexto, ¿no? No solamente a la normativa. De hecho, ese es el motivo por el cual tenemos unidades que han venido a Buenos Aires, repito, para descomprimir esta cuestión de que se evite la congestión y permitir el distanciamiento. Carlos, aprovechando que, bueno, ustedes han tenido y celebro eso, una mayor apertura a los medios de comunicación en este último tiempo. Hoy, por ejemplo, han presentado un grupo de vecinos, un petitorio frente a la Casa de Gobierno, con respecto a esto de los barrios que están un poquito más alejados y que a las 6 de la tarde, 7 de la tarde se les termina el servicio hasta el otro día a las 6, 7 de la mañana, lo cual se les dificulta el traslado a la gente que, por motivos de salud o los que fuera, necesita salir de su casa a la noche, por ejemplo. ¿Están ustedes atendiendo esos reclamos o por qué motivo hay barrios que reciben colectivos solo hasta las 6 de la tarde y después no reciben? Bueno, primero hay que destacar que las terminales trabajan hasta las 22, o sea, el sistema integrado tiene un servicio hasta las 22. Luego de ese horario funcionan líneas nocturnas, que fueron en su momento estipuladas en función de la demanda, la planificación que cada barrio en su momento demandaba, o exigía. Nosotros tenemos una agenda de acercamiento a los barrios, a los presidentes de las comisiones barriales, donde vamos a evaluar cuáles son las necesidades y eventualmente donde se requiera un mejor servicio en términos de prestaciones en un horario nocturno, bueno, si es necesario, ajustaremos. Hay algunos barrios que actualmente no tienen servicio nocturno, ¿no es cierto? En función de aquella planificación de la que usted habla. Un recorrido va por distintos barrios, tendríamos que ver cuáles en particular, pero el diseño del recorrido tiene que ver con la autorización que nos da el poder concedente y en su recorrido lo que busca es abarcar la mayor cantidad de barrios posibles. En todo caso, si el poder concedente se los pide, tiene que implementar esa cuestión. Sí, exactamente. Bueno, habló Carlos de estos micros que vinieron de Buenos Aires a mejorar la frecuencia de los colectivos aquí, que fueron traídos por choferes que están haciendo su cuarentena y cuando termina la cuarentena ellos se van, vuelven a Buenos Aires. Es lo que está planificado. O sea, no van a trabajar acá ellos. No, no, digamos, salvo que la situación lo demande, pero si lo hiciesen, lo harían en el marco del cumplimiento de la normativa sanitaria. Claro, pues ya habrían cumplido el tiempo de cuarentena. La empresa se ajusta estrictamente a toda la normativa sanitaria. No solamente por cumplir con la normativa, sino por el cuidado del usuario. Como te dije en la nota anterior, la empresa tiene procedimientos que van más allá de lo que te requiere la normativa. Te expliqué lo del cañón de ozono. El líquido que se utiliza como líquido desinfectante tiene un poder cubritivo o desinfectante de mayor alcance que uno habitual. El proceso de lavado. Bueno, digamos, tenemos una serie de medidas que lo que hace es reforzar lo que nos pide la normativa en términos de cuidados sanitarios. En esto de los pasajeros que, bueno, muchas veces, usted lo verá, se manifiesta en las redes sociales que viajan parados, muestran fotos y aglomerados. Más allá del control que se hace en las estaciones de transferencia, que ahí sí, seguramente sale ordenado de la terminal o de las terminales sale ordenado como debe ser. Lo que sucede por el camino. ¿Cómo se puede hacer para controlar o para mejorar eso? Porque en el camino, bueno, imagino que el chofer está ocupado en manejar y en no cometer ninguna infracción y ni ver involucrado el colectivo en un accidente. Pero ¿cómo se hace para controlar ahí dentro del medio lo que sucede, digamos? Digamos que el chofer por su experiencia, por su profesionalidad, va llevando la cuenta. El chofer no hace poder de policía, pero sí colabora en este marco de cuidado sanitario integral que tiene la empresa hacia el usuario. Yo te puedo asegurar que las unidades no llevan más de la capacidad legal permitida. Nosotros tenemos, por normativa, tenemos tres tipos de capacidades que tienen que ver con el tamaño del chasis. Tenemos hasta 54 pasajeros en total, 60 y 100. ¿100 en los articulados? Sí, 100 en los articulados, así es. Si vos controlás, cualquiera de las unidades, ninguno va a superar la cantidad permitida. ¿Qué pasa? En un horario, digamos, tal vez pico, vas a ver, si fuese 54, vas a ver de repente 45. 45, 40 personas paradas en una unidad, te va a dar la impresión de que va abarrotado. Pero nosotros no superamos jamás la capacidad legal permitida. Este refuerzo de unidades lo que busca es atenuar esta cuestión. De hecho, permanentemente estamos viendo qué podemos mejorar para que esto no ocurra. Carlos, la última pregunta que le hago, salvo que usted después quiera agregar algo. Bueno, se sabe que todas las empresas reciben subsidios, tanto acá en Buenos Aires, en todos lados. Esto de traer colectivos de otra línea desde Buenos Aires, que seguramente reciben subsidios en Buenos Aires, a trabajar acá en la provincia de Misiones, ¿es algo que pueden hacer las empresas, que son de un mismo grupo? ¿Está permitido, es así, es legal? Digo, ¿en algún momento ustedes pueden llevar colectivos de acá a Buenos Aires y se puede? Digamos, el hecho de haber traído colectivos a Buenos Aires está dentro de lo permitido legalmente. Esto es producto de un acuerdo con una compañía de Buenos Aires y está en el marco de lo legal. Obviamente, como todo el sector a nivel nacional está pasando por una crisis en términos financieros, la empresa está teniendo un esfuerzo para poder cumplir con lo pedido por el municipio, por el concedente de colaborar a que la pandemia en términos de congestión y distanciamiento social se pueda producir. O sea, en el marco de lo que sucede, esto se puede hacer. Sí. Bien, Carlos, ¿algo más que quiera agregar? No, digamos, es eso, es dejar en claro y transmitirle a nuestros usuarios cuál es la idea y cuál es el accionar de la empresa. La empresa vela por el cuidado de sus usuarios. Y día a día trabajamos para brindar un mejor servicio. Seguramente que debe haber demandas que no están satisfechas, pero trabajamos para que eso se supere.